¿Qué te dice aquí? ¿Quién dice aquí? Si la crean que se chiesa, ¿por qué haces de chiesa? ¿Por qué se chiesa? ¿Qué te dice aquí? ¿Quién dice aquí? Maşallah, tırnak tırnak değil. Pildiğiniz şovul. Penche değil mi ? Oye, vale. parece que no me quiera 4.400 en área de 42700 4400 g por ende Krucha por ejemplo el mamabir yną la madre como la madreca la madreca ¿Qué le da? Este es el niño que no tiene problema Este es el niño que tiene 10 pulgadas El niño que no tiene nada Este es un bala que cuando está llena El niño que está llena Esta es una cosa que está llena El niño que está llena y 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 yo y yo y yo y 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